Por cuarto año consecutivo, pero en esta ocasión bajo el lema gastrodiseño pasión empresarial, el árbol como símbolo sirve de motivo para reunir el trabajo de estrategia de marca de más de 35 empresas gastronómicas de Castilla y León. La exposición, que puede visitarse en el Palacio de Quintanar hasta finales de febrero de 2015, muestra materiales relacionados con la paquetería, etiquetado, imagen corporativa o celebración de eventos, entre otros. La muestra pretende enseñar la pasión y el entusiasmo por alcanzar el máximo nivel de excelencia, que va más allá de la elaboración de su producto o del desarrollo de sus servicios. Se trata de empresas pioneras en innovación, tecnología y diseño, tanto en los procesos productivos como en todo aquello vinculado estrechamente a su uso y consumo. Paquetería, etiquetado, gráfica, imagen corporativa, publicidad, relaciones públicas o celebración de eventos, son algunos de los aspectos que se podrán contemplar en esta exposición. Si en 2013 a la sombra del árbol giraba en torno a la delgada línea que separa la artesanía del arte, este año la muestra se centra en la gastronomía, parte esencial de la cultura española y fuente de enriquecimiento económico y laboral. En Castilla y León son muchas las empresas vinculadas estrechamente a este sector, que incorporan un cuidado y selecto diseño como estrategia de marca, con su aplicación a la imagen corporativa y productos. Además, se caracterizan por un fuerte arraigo a la comunidad, que combinan con su proyección internacional. Algunas de estas empresas expuestas, como Cervezas Dolina y Bodegas Gastromendi, han recibido destacados premios de diseño tanto nacionales como internacionales.